En el complejo deportivo Hugo Chávez de la colonia 14 de septiembre fue desarrollado un acto encabezado por las autoridades de la alcaldía de Managua, junto al embajador de Venezuela en Nicaragua, en el cual estuvieron presentes niños, niñas y adolescentes que forman parte de las diferentes academias deportivas que impulsa la comuna. Cuando hablamos del comandante Chávez hablamos de amor, hablamos de fraternidad, hablamos de solidaridad, hablamos de paz, de dignidad, de lealtad, todo eso representa el comandante Hugo Chávez y para nosotros el pueblo de Nicaragua su llama eterna sigue viva y más vibrante que nunca. En esta actividad los niños y niñas depositaron flores en una imagen del líder de la revolución bolivariana, quien cumple 10 años de su tránsito a otro plano de vida. Esto fue una muestra del respeto, agradecimiento y cariño que en Nicaragua se mantiene para con quien fuera presidente de Venezuela. Verdaderamente emocionante, emocionante y de gran alegría para nuestro comandante, donde esté, porque sabemos que está con nosotros haciendo patria, la patria grande y el futuro de nuestra patria son estos niños. Chávez, 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 Chávez. Posterior a este acto se desarrolló una mañana deportiva y amistosa en el complejo deportivo Chávez. Es así que niños, niñas y adolescentes participaron en juegos de béisbol, fútbol sala y básquetbol, que son algunos de los que se promueven en las academias de la comuna capitalina. Con imágenes de Ernesto Rizo les informó Jimmy Altamirano.